Buenas a todos y a todas las Murlocs que están viendo esto, un gran marzo. Para todos y todas, espero que estén muy bien, que estén teniendo un gran día, que estén teniendo un gran martes. Y estoy haciendo este video precisamente porque hoy vamos a raidear. Y estoy haciendo este video porque ayer tuvimos una reunión que para mí salió bastante bien, que duró alrededor de una hora y media, en donde a partir de lo que hemos vivido, de lo que hemos experimentado, de lo que hemos hecho en este servidor nuevo, Nerson, en el cual ya llevamos más o menos un mes y medio, decidimos, creamos y configuramos tanto un calendario nuevo de raids como nuevas reglas, tanto de luteo como de mismo raideo. Entonces, como he visto que en el pasado hay muchas personas que no leen Discord, que no se enteran de las cosas, que les cuesta mucho como a veces hacer todo el esfuerzo de ir a ver anuncios, de ir a ver todo esto, decidí hacer un video en donde yo se los muestro para ustedes, para que no tengan excusa de que las cosas no están claras. Porque la idea es dejarlas lo más claro posible, porque así nos dedicamos a divertirnos, a progresar, a ayudarnos y no a estar peleando entre nosotros sobre quién hizo una cosa, quién hizo la otra, quién cometió un error, quién cometió... Entonces, esta es la razón de este video, esta es la razón de por qué hicimos la reunión, y esta es la razón de cómo vamos, y esta es la razón de los nuevos cambios que la hermandad tiene y que les voy a presentar de forma muy concreta y muy clara, espero, en este breve y corto video. Así que, no siendo más, recuerden que un me gusta es un solo clic, pero a mí me ayuda muchísimo y también recuerden suscribirse al canal para no perderse ningún directo, ningún video, ningún short. Estoy subiendo bastante seguido, así que tienen contenido para distraerse y divertirse, por lo menos para los próximos días, ya veremos después si sigo vivo o no. No siendo más, vamos a empezar con lo primero, que es este anuncio que se hizo en nuestro Discord. Yo uso muchísimo Discord para manejar la guild, para organizar la guild, y les recomiendo mucho a las personas que lo usen, es una gran herramienta. Y bueno, a pesar de todos los problemas que tiene de filtración de información personal y eso, realmente es muy buena para organizarte. Y si no te importa mucho que se rompen tu información, pues Discord está muy bien. Entonces, este anuncio resume bastante bien los cambios que se han hecho, las decisiones a las que se han llegado, y sobre todo el calendario de actividades y de raids, que es lo que yo quiero que quede muy claro. ¿Para qué? Para que, nuevamente, no tengan excusa para decir ¡Ey! ¿Qué se arma hoy? ¡Ey! Esta guild no arma nada, no sé por qué nunca me invitan a nada. Bueno, si no sabes por qué te invitan, si no sabes qué se arma, es porque eres demasiado perezoso, ya siquiera para ver un video. Entonces, vamos a ver el anuncio, que resume muy bien todo, y voy a explicar un poquito los detalles de este. Queridos y salseantes Murlocs, como resumen de la reunión de ayer, se llegaron a los siguientes puntos. Primero, sobre el calendario de raids. Se ha acordado un nuevo calendario de raids que pueden ver, con todo su detalle, en calendarios. Ahorita lo vamos a ver. Y como bien lo dice, empieza hoy, hoy empieza con ICC10 normal. Espero subir este video a tiempo, pero creo que sí va a poderse. Segundo, reglas de luteo. Hay nuevas reglas, y sobre todo de luteo. También se han acordado nuevas reglas de luteo y de raideo, que pueden leer también detalladamente, acompañando al calendario, en el canal de calendario, valga la redundancia, ahorita lo vamos a ver. Tres, raidcores. Se están consolidando las cores de raideo, los grupos fijos para raidear, aunque no están 100% consolidados. Pero sí es muy importante, los interesados e interesadas en pertenecer a estos, que vayan a poner su información básica en el canal de RaidCorp. Ahorita lo vamos a ver, no se demora ni un minuto, para poder organizar estas listas. Pulsdata. Esto es muy importante. A los que van a participar en la ICC10 normal de hoy, pueden inscribirse en raids. Ahorita les voy a mostrar cómo. Es muy fácil. Y también tienen el calendario del juego para inscribirse. Y también tienen el evento que yo hago también de directo en el Discord para inscribirse. Bueno, esto lo anuncié, que voy a sacar este video para explicar esto con más detalle. Y pues que, como siempre, o la mayoría de veces, va a haber un directo de la Raid de ICC10 normal de hoy, que espero que salga, para que estén pendientes y los que no puedan asistir puedan verla, por lo menos. Entonces, vamos a ver primero el calendario de actividades tal y cómo quedó. Importante mencionar lo que dice aquí al principio. Nuestros objetivos principales, después de discutirlo de diferentes formas, terminan siendo uno, dominar ICC10 normal. No vamos a hacer ICC25 todavía. Vamos a asegurarnos en dominar las mecánicas, en armarnos, en conseguir ese gear que se necesita para que salgan las cosas un poco más fáciles. Y consolidar tres cores de 10. Una de las grandes razones por las que decidimos no empezar con 25 todavía, es que está pasando que falta gente cuando llamamos a las Raids. Entonces, primero vamos a tratar de consolidar esos tres cores, ver si se puede. Y si vemos que ya dominamos ICC10 normal, y al mismo tiempo tenemos las tres cores consolidadas, pasaríamos a ICC25. La tercera regla, que es muy importante, es que las Raids solo van a durar tres horas, tres horas máximo, y pues diría mínimo, o sea, tres horas ni más ni menos, y tendrán un máximo de cinco wipes por jefe. No vamos a seguirnos chocando contra paredes que no podamos superar. Si hemos wipeado más de cinco veces en un jefe y vemos que no progresamos por X o Y, la Raid se acaba, respiramos, vemos qué pasó, y la continuamos otro día para no enloquecer. Esto es muy importante, las reglas de luteo, que van a ser aplicadas principalmente a Valorios, que son los ítems que en este momento pueden salir y la gente quiere mucho. ¿Sí? Calavera, bueno, ustedes saben cuáles son, en la Calavera de Lady, el Testamento de Libra Morte, cuando hagamos 25, y todo esto. Primero, solo top 3 en 10 y top 25 DPS podrán rolear a Valorios. Esto es para DPS sobre todo, ¿no? El conteo de este DPS se hará para milis en Libra Morte y para casters en Profesor, pero no solo se va a tomar el DPS Bruto, vamos a ver el porcentaje de daño que le hagan los milis a las bestias en Libra Morte y el porcentaje de daño que le hagan los castes a las babosas en Profesor, porque eso significa que están haciendo mecánicas. Entonces, tienen que no solamente estar en el top, sino hacer las mecánicas para poder rolear esos ítems valiosos, ¿ok? Y por último, cuando hagamos 25, las marcas santificadas, solo las puede rolear al menos una persona, solo lo pueden rolear personas que tengan al menos una pieza de tierra, 10 con sus gemas y sus encantamientos específicos. Si se preguntan qué pasó con los puntos Murlock, debido a la discusión de ayer, decidimos que por el momento vamos a dejarlos de lado. Por el momento, ¿sí? Si vemos que se necesitan después por alguna situación que ocurra, pues lo retomaremos, pero por el momento estas serán las reglas de loteo que aplicaremos a las raids al menos de este mes. Y, por último, muy importante, no estar 100% preparado a la hora de la raid, significa que van a ser reemplazados. Vamos a ser muy estrictos con la puntualidad para no estar esperando una hora a que la raid empiece, pues esto de verdad desgasta muchísimo. Dicho esto, les voy a mostrar el calendario, cómo ha quedado. Finalmente, y va a ser así. Voy a empezar desde el martes. Martes y miércoles vamos a hacer ICC 10, que es como nuestra raid objetivo. Vamos a tratar de dominarla. Y el punto es lograr hacerla en algún momento en un solo día. No creo que pase hoy, pero queremos que eso pase eventualmente, que solo nos gastemos un día haciendo ICC 10. Eso significa no huipeando, teniendo las mecánicas muy claras y también siendo respetuosos con las reglas que acabo de decir. Pero, sin embargo, como eso va a demorarse un tiempo en lograrse, pues tendremos dos días para continuar. Entonces, el martes empezamos ICC 10 con las dos cores, que ahorita voy a mostrar cuáles son. Y el miércoles continuamos esa ICC 10 para idealmente finalizarla. ¿Ok? El jueves hacemos un día libre en donde se puede hacer cualquier tipo de actividad. Día libre es que no es que no vayamos a jugar, sino que las actividades que se hacen son libres, no es como que estén programadas. Y también esto lo hago para yo no desfallecer, porque si yo raideo muchos días seguidos liderando las raids y eso, termino enloqueciendo. Entonces, es una forma de descansar un poco. El viernes, esto se discutió bastante, vamos a hacer ICC 10 heroico, pero solamente hasta barcos. ¿Por qué? Porque el resto son ítems que los ítems de 25 vamos a tener, los vamos a reemplazar y que además va a presentar una dificultad muy grande y no nos va a ayudar en la práctica de mecánicas. En cambio, si lo hacemos hasta barcos, básicamente aprovechamos los ítems valiosos que dan, como los avalorios, el escudo, y que puede ayudarnos a subir un poquito de EGS. Acá es muy importante, si ya vemos que somos buenos y llegamos a barcos y solo ha pasado una hora de la raid, vamos a continuar. ¿Pero entender? Pero acá, el objetivo es llegar hasta barcos. Si estamos en barcos, evaluaremos si continuamos o no a gordos, a balitria y los otros bosses, dependiendo de los ánimos, de cuántas veces hayamos huipeado, etcétera, etcétera. Pero el punto es que vamos a hacer hasta barcos como objetivo principal en este día. El sábado haríamos TOC. Podría decir que es farmeo de TOC, de prueba del cruzado. Vamos a hacer 25, después 10 heroico, como lo hemos hecho otros días. ¿Para qué? Para las personas que de pronto no estén tan armadas o también las que estén armadas puedan farmear avalorios, puedan farmear emblemas, puedan farmear trofeos y estas cosas que igual vienen muy bien al gear, al equipo, para poder avanzar al modo ya 25 de ICC después o al heroico. Y los domingos, yo personalmente, esto no fue una decisión que se llegara, voy a hacer eventos especiales míos. Digamos, esto no es obligación de la guild como tal, yo voy a hacer un evento especial, voy a ponerlo en votaciones como lo he hecho muchas veces, haciendo eventos de relajación, chill, por en general son rides de transmog, ahí se irá viendo y pues ustedes también pueden proponer cualquier tipo de evento especial que quieran hacer el domingo. Esto es como para hacer un día de risas, de relajación, de no hacer nada como serio, pero sí algo pues como divertido, ir a hacer una animación, ir a hacer Black Temple, ir a, no sé, un torneo de duelos, cosas así que se nos vayan ocurriendo para pues disfrutar el juego no solo como rideo al 100 full tryhard, sino como lo dijeron algunos ayer, podernos conocer mejor, poder divertirnos, poder reírnos, etcétera, etcétera. Los eventos van a ser decididos en la votación de Discord, en el canal que les acabo de mostrar y el horario de rideo, al menos para mi core, es 2 am hora servidor, 8 pm hora Colombia, Perú. A esa hora trataremos siempre de empezar las rides lo más puntual que podamos, ¿ok? Vamos a continuar con el siguiente punto, perdón, que serán las listas de las cores. Entonces, estas listas para las personas que quieran aplicar a las cores de la ride, que quieran estar en esta ride de forma mucho más fija, les invito a ir a este canal, el canal de Ridecore y ahí pueden poner sus datos, así como lo han puesto muchas personas con su screenshot, como verán acá, todo el mundo está poniendo su rat, ponen el nombre del PG, ponen su clase y su spec, ponen su GS actual y su horario predilecto. Eso nos ayuda a organizarnos y precisamente porque ya hay 26 personas que han hecho esto, nos hemos podido organizar de esta forma. Van a haber tres cores, la mía, uy, esperense que esto no me gusta, soy súper perfeccionista con esto, entonces, eso, y son 26, no son 25, a ver, 26, listo. La primera core, la mía, los tanques van a ser yo, Dulce, yo y Dulce seremos los tanques, los healers serán L. Jake y Suavecita, espero que puedan asistir, si alguno de los dos no asiste tengo a Chaka como un panca reemplazo, DPSs, Power, Kenshin, Araciel, Dehunt, Tussie, Albergita y Evilhand, ¿ok? Core de Uxon, Danques, John Link y Paladini, Healers, Mistesis y Darito, DPSs, Ares o Dragón, Nessie, Mito o Doctor Mito, Fenix, Rastadan y Vanak. Y la core 3, que, bueno, ahí voy a explicar un detalle de la core 3, va a ser el tanque Janice, nos falta acá un tanque, no tenemos dos tanques para esta core, solo hay uno que ha puesto sus datos en este canal, Healer será Judgment y Samoth, y los DPSs serán S o Jassiel, Alundrasil, Drost, que creo que tiene otro nombre, Seliborn, Eduardo, José, José, Jsalvador, que tiene otro nombre también, y acá hay una cosa muy importante, para S, para Drost, para Jsalvador, esos no son los nombres de sus personajes, necesitan poner los nombres de su personaje en el Discord, en su nombre de Discord, es muy fácil, solamente tienen que poner en su, acá, perdón, en el perfil, ponen perfil y acá donde ponen pronombres, pueden poner el nombre de su personaje, ok, es muy fácil y ayuda muchísimo a organizarnos porque es muy complicado saber quién es quién si no lo tienen en su nombre, ok, ahora recuerden que estas listas no son 100% fijas, igual quien no llegue a tiempo será reemplazado por el que sí esté a tiempo, ok, son listas como preliminares para poder tener una base, pero esto podrá cambiar en el tiempo dependiendo del compromiso y la actividad que tenga cada uno, además, la tercera core que es la que dirige Judgment no va a tener un día fijo porque los horarios de Judgment que va a ser el líder no son tan fijos, pero avisará con dos días de antelación para que quienes no pudieron asistir el martes y el miércoles a la core 1 y a la core 2 fácilmente puedan asistir a la core 3 y no se queden sin ir a ICC 10 con la guild, ok, entonces tienen que estar muy pendientes del Discord y de lo que ponga Judgment si quieren participar en esta tercera core que está pensada sobre todo para quienes no alcancen por X o Y razón a participar en las otras dos muy importante que a veces digamos muy importante puede que tengamos que ayudar a esta core con alters porque puede que no se complete en las primeras semanas tan fácil, ok, entonces esta core puede llegar a llevar alters de algunos otros de las otras cores, listo, entonces esto es preliminar, esto está en el Discord para que lo revisen y si quieren ser parte de estas cores solo pongan sus informaciones como lo hemos mostrado acá, como lo dice el buen Sabecita con un buen sentido del humor y vamos a incluirlos, ok, además, ya terminando, debido a una muy buena idea de un seguidor hice este pequeño calendario en mi canal de comunidad de YouTube para que vayan y le den un buen like para que suba y la gente lo vea, por favor, y es básicamente los directos que voy a hacer de estas guilds, de estas, perdón, de estas raids, entonces los martes y los miércoles tendremos ICC10 normal, los día 1, día 2, esto va a ser en Twitch, el viernes tendremos ICC10 heroico, también será en Twitch, el sábado tendremos Farmedo de Tock, también será en Twitch, pero el domingo voy a hacer un stream especial, ya sea el evento especial de la guild o algo diferente, voy a intentar los domingos hacer algo especial que será transmitido en YouTube y que puede ser desde una guía, un evento especial de la hermandad, una charla, a veces de pronto una polémica o puede ser también inclusive de golpe jugar otro juego para descansar un poquito del wow, entonces para quienes les gustan los directos, ahí están, para que no se los vayan a perder, ¿listo? Entonces, esto sería todo, digamos, para resumir, bastante bien, para los que quieran inscribirse en el calendario de actividades, pues acá lo tienen, simplemente van a el reloj del juego y acá pueden inscribirse, ya hay varios que están inscritos acá, estén muy pendientes también de ese calendario porque ahí también vamos a estar subiendo los eventos, ¿listo? Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cosa que no haya quedado tan clara, les pido que lo pongan en los comentarios para poder responderles y como les digo, quede todo muy claro porque este es el objetivo de este video y el trabajo que he hecho en los últimos días, que quede todo muy claro para que no tengamos peleas, para que no tengamos roces y para que pues básicamente podamos avanzar de forma tranquila, organizada y divertida al final, yo creo que el hecho de los wipes es divertido pero si huipeas y huipeas y huipeas y no aprendes de tus errores y no te organizas bien, al final se vuelve un juego frustrante y no queremos eso y por eso hacemos esto y nada, muchas gracias a todos y a todas los que escucharon esta pequeña explicación, demostración, como quieran llamarlo, nos vemos ahorita en Twitch y que tengan una gran noche, los espero, eh. ¡No!